¿Quién toma las decisiones? Por ahí es la mujer, por ahí es el marido Ellas La mujer es la que lleva el matrimonio Si el hombre lo lleva, no hay matrimonio Y ellos El que manda a donde quiera es el hombre ¿Y la mujer qué hace? La mujer tiene que hacer lo que manda yo Tienen el control Las decisiones las toma quien más inteligentemente llega a un acuerdo con su pareja ¿Será para ver esta discusión? Bueno, sí, está bien Marta Susana, Domingos, por Gui ¡Suscríbete!